Estos son los precisos momentos que agentes de la policía judicial capturan un sujeto requisitoriado, sacándolo de una construcción en el interior de la ciudad universitaria. Se trata de Edixon Fabián Jara Miñán, de 29 años, quien está solicitado por el juzgado penal de Tumbes por el delito de hurto agravado en agravio de Yuliza García Marchand. Él fue conducido bajo un fuerte resguardo policial. Edinson Jara, custodiado por efectivos policiales, fue ingresado a la carceleta de la policía judicial, donde prefirió guardar silencio. El detenido tendrá que esperar la audiencia, donde el juez decidirá su situación legal. El detenido tendrá que esperar la audiencia, donde el juez decidirá su situación legal. 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 El juez decidirá su situación legal.